¡Hola gente! ¡Muy buenas! Un saludo desde Gungner Games. Vamos a ir acabando ya Batman Arkham City... Bueno, acabando es un decir. Antes de pasar a lo último que es quizá lo más denso que es lo de Riddler. Lo que nos falta... Bueno, aparte de actos de violencia que ya os dije que tuve que volver a empezar. Esto ya me irá saliendo. Salvar a presos políticos así al azar. Falta este de la tecnología de Freeze que nos dice que está en la fundición. Ahora ya estamos en la entrada. Si no recuerdo mal estaba en el hueco de un ascensor. Espero en contarlo rápido porque el recuerdo es muy vago. Ah, por cierto, el nuevo traje de Batman. Siniestro Corp se llama. Vamos a seguir a estos tiempos. Espera, ¿quién se? ¡¿zta aquí! ¡ZA aquí! Ja haha... Muadadadadad! ¡Noslie! ¡Au! ¡Cabo de leche! ¡Ostras de la gente! ¡No! ¡Bua! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Buena puntería! ¡Ah! ¡No sabe vivir sin armas! Y este anillo Bueno Eh... ¿Se da por ahí? ¡Ah! 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 ¡Sí! Voy con el sensor bien ¡Ah! ¿Por qué tarda tanto este trasto? ¡Tranquilo! ¡Todo saldrá bien! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Me gusta ver el lado positivo! ¿Sabes? ¡A mí no! ¡Tiene que pasarle algo malo a alguien! ¡Hijo que me pase! ¡Todo irá bien! ¡No es que Batman vaya a aparecer de repente para pillarnos! ¡Está muy alto! ¡Ya vemos! A estos tres podéis dejarlos aquí aunque podéis colaros por el agujero este del ascensor Porque así podéis probar la tecnología esta de Freezer ¡Nos movemos! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué no ha vuelto a la luna? ¿Qué más da? ¡Nos movemos! Y ella le dijo ¡Es imposible que todo eso me quepa en...! ¡Dado Spiderman! ¡No! ¡Qué arma de esto, maldito! Aquí se dice una mejora ¡Chúpate esas! ¡Je, ja! ¡No!, je, je, je ίας ¡Au! ¿Qué pasa a esta maldita pistola? 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 Gracias.